de mañana lo hicieron los empresarios la iglesia católica eso que tú estás haciendo es insano cuando tú cuando tú hablas de un público en la televisión tú no puedes ser insano y querer decir una realidad que no existe vamos a cambiar entonces dígame un solo sector que se haya pronunciado en contra de la junta uno solo sinceramente a mí lo que me des pena ya yo tengo ya yo entiendo me da pena porque no estudiaste en la UAS estudiaste en la UAPA tú sabes por qué me da pena porque aquí lo que se trata es de la verdad de resaltar de sacar a relucir hay una llamada todo lo que se esté tibergizando todo lo que oscurezca la claridad tiene que permitirse el señor claro y se está haciendo y se está haciendo buenos días buenos días buenos días aló está ahí pregúntale a Jan Jan al nombre Ger Jan pregúntale ¿dónde estudió el la guapa la guapa ajá entonces tus padres te criaron porque yo soy una señora de 70 años y yo siempre he escuchado en la casa uno le daban la que uno tiene que primero oír escuchar para entonces contestar tú no ves hablar a nadie no no esto es un panel no 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 aunque sea panel lo que sea yo veo a Fulvio yo veo todos los demás del panel que escuchan y luego contestan por favor contrólate eso que cada vez que tú llegas mientras tú no estás en el panel eso está tranquilito y se oye pero tú se compones de una vez tú no dejas que nadie tienen que entender que ese es mi estilo pero yo aquí escucho a todo el mundo lo que yo quisiera es que mis compañeros mis compañeros que argumenten mencióneme un solo sector y los reto aquí públicamente te lo voy a mencionar te lo voy a mencionar te lo voy a mencionar la sociedad dominicana el 68% de la sociedad dominicana cree que hubo fraude eso es mentira y está pidiendo claridad y está pidiendo que se hagan las cosas bien hechas y nosotros como partido no podemos llevar incertidumbres y esto que sucedió en el 16 cuando tú hablas del 16 me refiero al partido revolucionario moderno esto que pasó ahora ahora en el 16 no queremos que pase en el 20 las elecciones venideras y que pasó se necesita una junta electoral diáfana con árbitros no voceros hasta ahora lo que han sido es voceros el mismo presidente lo que ha sido es un vocero desde el principio de partes interesadas y no ha sido árbitro y eso es lo que nosotros necesitamos para llevar tranquilidad a este pueblo dominicano donde se puedan respetar los derechos de cada uno como es el derecho a votar él debió atacar la compra y venta de votos él debió atacar a funcionarios a ministros en campaña él debió de atacar recursos del estado en campaña él debió de atacar que violaron la ley electoral usando más de 3 mil millones de pesos en campaña cuando ese precandidato solamente se le permitía 500 millones No, no buenos días Buenos días Adelante Se fue se fue a llamar de nuevo por favor Mira vamos a ver Están hablados sin argumento ¿Cómo fue? Están hablados sin argumento ustedes no me ha podido mencionar un solo sector que se haya pronunciado en contra de la Junta Central Electoral eso es mentira 68% Eso es mentira ¿Y qué sector es la oposición para ti? ¿Y qué sector es la oposición para ti? Hipólito Mejía Hipólito Mejía participó en ese setamen ¿Pero qué sector es la oposición? ¿Pero cómo no va a perder? Pero Abel Martínez ganó en Santiago Buenos días Buenos días Vamos a escucharla Sí, buenos días Buenos días Quiero darle un saludo a los 750 mil telespectadores que cada día en la mañana vemos ese programa maravilloso y yo quiero decirle a la señora aquella moqueta equivocada sin Yer Yang eso sería algo terrible Sí, dígalo duro Una persona que mantiene en vivo el programa Sí, dígalo duro A todos nos gusta la forma de Yer Yang y nos gusta tanto también porque vemos al profesor Amado Roserosa brillante interviniendo Lo que pasa es que tú eres vecino de él lo que pasa es que tú eres vecino de él di eso tiene que ser oye me tiene que ser transparente y decir yo soy vecino de él para que la gente entienda por qué tú lo estás defendiendo ahora pasa que eso es un televidente consciente y democrático Ese es tu vecino Ese es tu vecino Esto queda que no mantiene desde el comienzo hasta el final oyendo el programa y eso le bota la estrella a uno y aprende muchísimo porque son varias personas inteligentísimas como ustedes que dirigen el programa Yo quiero decirle algo importantísimo Fíjense dos cosas Primero viene una guagua de la corporación y apaga la luz de Eliseo Manuel María Cantillo Nos preguntamos por qué apaga la luz esa guagua de la corporación sería para que tienen piedra que quemen gomas cosas que no queremos Yo quiero que que todas las personas que estén escuchando esto llame la corporación y le diga que eso es no es aceptable porque aquí ya no tiramos piedra Eso es criminal Aquí no tenemos paz y tranquilidad Y otro es algo que no quiero borrar que quiero que ustedes y el pueblo de San Francisco de Macorís entiendan lo que ocurrió con el ascenso al a a a a a a a a fernández fernández por primera vez miren Juan Bosch fundó el PLD y quien llevó la gente al PLD fue el presidente el presidente no, no no, no fue el presidente Leonel Fernández como la llevó de la siguiente manera de la siguiente manera cuando en el 1996 fue Peña Gómez por el PRD y y por el PLD pero ya las siete y media todavía contando los votos salió en todos en los canales de la televisión señores y señores en este momento el señor presidente de la república dará un mensaje al país sabe lo que dijo Malaguer Dios felicito a ese muchacho tan inteligente por haber ganado la selección y todavía estaba la gente votando y y lo declaró presidente ganador ese candidato ganador así es y después amenazó al mismo Peña Gómez y amenazó a todos los líderes con la fuerza armada que era terrible fuerte y más tarde lo llamó y le dijo todos los que quieran un puesto ahí yo lo recomiendo y por eso se hizo tan grande con todos los líderes del PRD al PLD y todavía es un partido grandísimo pero fue así el PLD no tenía dinero ni tenía dinero en el chancleta y está parado que andaba la gente ahora anda hasta en helicóptero nuevecito de alto gracias Víctor por tu llamada muchas gracias por tu llamada tu vecino yo ni siquiera lo conozco tu vecino Víctor Rodríguez mi hermano Víctor Rodríguez fue mi alumno de la universidad que bueno que llame todos los días ese estudió derecho bien no en la UAPA ese estudió en la UAS donde se estudia de verdad la primada de América nuestro mira volviendo al tema quiero responderle ayer ya porque hay que no sé o sea hay cosas que para uno expresarla a veces yo creo que hay que pensarlo medirse decir decir que no hay un sector en la República Dominicana eso es un dislate que no esté de acuerdo con los resultados con todo el manejo que ha tenido la Junta Central la Junta Central Electoral como órgano regulador fiscalizador quien es encargado de ordenar y de velar que todos estos procesos electorales se den de manera correcta decir que han tenido un manejo correcto del mismo que en la sociedad de la República Dominicana no hay nadie que haya pensado que hubo fraude que hubo un mal manejo en estas primarias no es cierto no puede ser pero mencióname un solo sector Carolina que no podemos venir a engañar al público mencióname un solo sector un solo sector por ejemplo la Iglesia Católica pero que el PRM el PRM en ningún momento ha dicho que hubo fraude el PRM lo que ha pedido es que se transparente pero el PRM no es verdad y Pulvio está aquí que ha dicho que hubo fraude eso es lo que yo quiero que entendamos con el perdón de Geryan el CONEP la Iglesia Católica incluso ayer las compañías telefónicas que prestaron el servicio le dijeron que no hubo intervención dame un momentito tenemos de mañana